I've seen a lot of rip-offs in my life I've seen a lot of scams, a lot of cooks and cookies games Cookies Sharks Bueno, pues me da mucho gusto recibir a un hombre que es muy inquieto en un deporte que le apasiona El motocross, él se llama Gustavo Rojo, pero todos lo conocen como el Rojo Rojo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos tratando de tomar nuestra tercera mesa municipal, el 25 de agosto Pues me da mucho gusto saludarte que te hayas acercado Porque el motocross, como que durante mucho tiempo nos lo hacía como olvidado Como que estaba a un lado y bueno, sabíamos, conocíamos todos al Bosco Payán Que históricamente ha sido el piloto de motocicletas que ha traído el nombre de Juárez de Chihuahua y de México Para arriba y para abajo Pero llegas tú y empiezas a aplicar piedra para tratar de que resulte el motocross Si, realmente pues estaba a medida de ser el proveedor de motocross No se me dio dificultades Empiezo a correr en el 2008 y no hay motocross en más Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a revivir nuestra disciplina, crear una escuela, un circuito para hacer carreras Y la televisión también está muy importante ¿Qué tantos seguidores tiene el motocross aquí en nuestra ciudad? Pues mira, de pilotos, éramos 5 o 6 pilotos los que habíamos aquí iguales cuando yo empecé Este, ahorita ya estamos alrededor de 50 pilotos O sea, en 6 meses hemos tenido ese enorme avance Este, en aficionados, seguidores, en los eventos, íbamos a partir hasta 600 personas Entonces, soy el presidente de la Liga Municipal de Motocross aquí en Ciudad Juárez Sí, soy el presidente de la Liga Eres el presidente Y además, ¿qué es una asociación estatal? Claro que sí, una asociación estatal de Estado de Chihuahua Y estamos por la Federación Mexicana de Mundo de México Y ahora, dices, ¿cuándo tenemos un evento que viene? El 25 de agosto Nos está bien, nos entere Dices, nuestro artístico, el circuito está aquí Y la escuela, la típica más sobre la escuela Ok, nuestra escuela trata de martes y jueves Hacemos el condicionamiento físico Miernes es entrenamiento parado, o sea, con moto Pero es ahí, sí, realmente toda la escuela Todos los tips, de lo que está haciendo martes, de lo que está haciendo bien De lo que hace esto Este, viernes a domingo, este está bien Este, todos los minutos, prácticamente una entrada Este, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche Quiero sobreentender que lógicamente debe tener motocicleta Para poder ir a la escuela de eso Sí, claro que sí, se pide la motocicleta Y este, como mínimo de protección Se pide este casco Casco y motos ¿Y las patimotos también entran ahí? También, claro que sí Y de hecho, la disciplina se llama motocross Pero no es esa misma disciplina Entrar motocross y motocross Hacen exactamente lo mismo Mucha gente aquí va a estar equivocada Sé que patimotos no hacen un motocross Pero los invito ahí hasta para que vean Que una patimotos no es muy sorprendente Entonces, hacen prácticamente lo mismo Oye, platícame y extiendeme más información He visto que también hay tantitas Que ya se están integrando a ese deporte Claro que sí, muy difícil de Cualquier rincón de México Es muy difícil encontrar mujeres pilotos Pero, ¿qué pares? Tenemos dos Una niña de 8 años La garganta se paga en tierras Y Ana de Córdoba Y estamos tratando de conseguir una cena Sobre todo niños, adolescentes Pero también tenemos que pasar de niños pilotos Oye, pues qué bien La verdad que me da mucho gusto Vamos a retomar Entonces la competencia Tercera fecha del serial Va a ser el día 25 de agosto A qué hora? A las 5 de la tarde empiezan las prácticas Y a las 6 de la tarde Va a ser que es sábado o domingo? Domingo Es domingo Y va a ser en la pista que tienen en el parque central Oriente Claro que sí Enfrente de donde está la jirafa En la escuela de gimnasia Ahí tiene esa pista que me comentabas Que desgraciadamente Pues la lluvia no les favorecieron mucho No, sí, tuvimos una pesadilla Y cuando salimos en un segundo circuito Pero no hizo Ya pasaron tres semanas No hizo daño No, no hizo mucho Entonces nos detuvo 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 Pero ya Ahorita estamos listos para empezar así Para la gente que es nueva Y que apenas se quiere integrar Y empezar a aprender sobre la competencia de motocross ¿A dónde se pueden dirigir? Veo, hay unos informes Claro que sí Ahí estoy realmente desde las 5 de la tarde De martes a domingo Ahí estoy Pueden ir O al correo que es GustavoMuque 51 arroba tu mail GustavoMuque 51 arroba tu mail Arroba tu mail Arroba tu mail Del parque central oriente Sí Así que ya lo saben 25 de agosto 5 de la tarde Tercera etapa Del serial municipal de motocross Y la próxima del estatal ¿Cuál sería tu fecha? Sí, va a ser en septiembre Este Por lo mismo de la anulación Tuvimos que posponer ahí Cambiar las fechas Entonces Va a ser en septiembre La cuarta fecha del serial regional ¿Y para qué son pilotos? ¿En qué ciudades? Pilotos vienen de todo el estado de Chihuahua Zona norte del estado de Sonora Y de los estados de Córdoba Americanos vienen Vienen desde Teatuerque Vienen de El Paso Las cruces Las cruces Se ponen muy bien Claro que sí Te digo Ha sido un gusto de los colores Entonces viene Este En el regional El bolsa de televisión Entonces Con más costo viene Bueno Ya se cayó bien La verdad La verdad Felicidades Rojo Este hombre Bueno pues Ha estado picando piedra Ha estado picando piedra Le gusta el motocross Ya tiene su liga municipal Está participando En la En el serial estatal Y además Pues me invita a usted Para que también tiene Tiene su escuela ¿En la escuela ¿Qué días está Rojo? De Marques a Proceso Acondicionamiento Físico Y el miércoles Bienes, sábado y domingo Estábamos practicando ya En el Instituto Conmigo ¿Vamos? Bueno pues ya lo saben Así es de que Tercera fecha del serial municipal El 25 de agosto 5 de la tarde En Parque Central Oriente Todo esto hablando de motocross ¿Algo más que deseas agregar? Vamos, que les esperamos Que se den la oportunidad De Conocernos De que vean Realmente Que es lo que hacemos Hay mucha gente equivocada Por el motociclismo Piensa que es un paseo Que es muchas rezas Que es... No El motociclismo Es un deporte Un deporte Bello Hermoso Sabe Apasionante Entonces Nos esperamos Que vean Y vean Y Padres de la vida Que quieran meter a sus hijos Ahí nos esperamos Tenemos cursos Nada es este... Todo es con protección Nada es paseo Entonces Nos invitamos a que A que vayamos con nuestra vida Bueno pues Muchas gracias Rojo Vamos a tus órdenes Y a medida que estará acercando la fecha de la competencia Les vamos a estar siguiendo la huella Claro que si no Te agradezco por el espacio No a la orden Nosotros vamos a nuestra segunda pausa comercial Regresamos por más aquí a... La Mision Files La Mision Files La Mision Files La Mision Files We're So fucked We're So fucked